que duren menos de 59 segundos como sea con el pausado está bueno porque si no no vamos nunca a cortar 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 porque todos iban a estar vamos a pasar sin caernos como dale 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 papá apurate 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 te toca acortate que tenemos una apuesta la garcia y el diablo ya me lo deben llegan los no no ¡Ajá, jajá! ¡Mister Jeta! 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 Es lo malo que pierde la práctica Es que ya no me puede cagar cuando va para abajo Y no puede hacer nada Se tiene que dar e ir como sea Si cabal Aquí más de algunos va a salir sin dientes Lo advierto ¡Pérate, Julio! ¡Pérate, Julio! Si es que literal así fue Solo te bajaste y un solo de trompa ¿Vas a ver el video? ¡Mati, eso era muy rápido! ¡Mati, el acuñado me decepcionó! ¡Mira, ahorita solo necesito ver el diámetro! ¡Era es el orgullo de los dos! ¡Tienes que ver la profundidad que va a ir Coco ¡Coco! 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 ¡Era es el orgullo de los dos! ¡Nada que es muy chiquita está! ¡Aquí le traes el azul de Hermano! y y donde no hay aquí que todo de todo atrás de espaldas lo agarrar aquí le ve la cara como abajo Cuchi, 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 cuchi. Ah, 1.59. A ver, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caen? No, no, no. ¡Chelé! 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 No estaba. Un solo video para hacer el corte. De las caídas. ¡Vamos, Chumpe! ¡Chumpe, Bravo! ¡Vamos, Chumpe! ¡Chumpe! 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 ¡Chumpe, Chumpe! ¡Chumpe! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Pero hemos caído, hemos caído! ¡No hemos caído! ¡Bien! ¡Vuelo! 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 ¡No se había mojado! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuu! ¡Lo bueno que ya tiene niños! ¡Jajajaja! Es que yo les dije por tantas de estas que ya dejamos de mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Mejor aquí un solo para la fábrica! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues voy yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Comprendo! ¡Comprendo! ¡Vamos a armar! ¡Sin pagar! ¡Armando, por favor! ¡Armando! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ostintame la camarada! ¡Cambarada! No, de ahí llega nadie. ¡Ay, ay, ay! ¡Paul! 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 ¡Vamos Francesca! ¡Francesca! ¡Francesca! Francesca es hartado huela no lo cerró no lo cerró cuando cayó para allá así tenían que haber sido ustedes paul paul no le habla ya no se habla sólo por la apollada o te toca impulsar los paul 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 así es decir los miguel años no se rajan si lo hizo johanna por qué no lo hace el tío tío migueleño tío migueleño tío migueleño no hay que hay que hay que resumirlo milenio 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 no se oye igual a a por eso porque porque ya no va a tener jajajaja cerramos la fábrica un favor lío con la guardería migueleño un boquete como la joana ayer que éste cito después de la caída así quítese la camisa se la va a ensuciar se la va a ensuciar migueleño sin camisa